El canciller paraguayo, Luis Castiglioni, presentó su renuncia al presidente Mario Abdo Benítez como salida a la crisis política surgida tras un polémico acuerdo energético con Brasil. El portavoz del gobierno informó el lunes que Abdo Benítez también aceptó la renuncia del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Zaguier Caballero, del presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Ande, Alcides Jiménez, y del director paraguayo de Itaipú, Alberto Alderete. El ejecutivo solicitó la anulación del acuerdo firmado con Brasil en mayo pasado respecto a condiciones de contratación anual de la hidroeléctrica Itaipú, así como devolver las negociaciones a las instancias técnicas. La oposición acusó al gobierno de haber negociado en secreto y en perjuicio para el país la firma del acta relacionada con la compra de energía de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña, asentada sobre el fronterizo río Paraná. Los opositores, por mayoría en el Congreso, habían pedido la salida de Castiglioni y los otros funcionarios, tras advertirle que podía ser sometido a juicio político.